Yo no sabía que era lo que estaba sucediendo porque de hecho yo estaba en Nueva York y dije Es que, ¿qué hago acá? Entonces en eso mi equipo me dijo, eres cuno ¿Qué? O sea, se me olvidó de repente la monstruosidad que soy ¿Qué? La monstruosidad que soy No, ¿por qué dice tantas pendejadas? Bueno gente, hoy se come Hola speakers ¿Cómo están? Espero que estén bien animados por terminar sus estudios este año Porque si no es así, el video de hoy te puede ayudar a dar ese pequeño empujón que necesitas Para sentirte con ganas de seguir estudiando y no terminar como culo Digo, cuno Y es que resulta que hace poco, nuestro queridísimo amigo apoteósico ha dado de qué hablar ¿Otra vez tú acá? Ya que sacó nuevas aberraciones musicales Mis oídos Usó un traje inspirado en Harry Styles para sentirse con la frente en alto Y como ya vieron al principio del video Se cree toda una monstruosidad La monstruosidad que soy Y hasta la reina de Latinoamérica El momento de mi coronación Como la reina de Latinoamérica ¿Qué? Por eso es que estamos mal Eso y muchas cosas más Te las estaré mostrando en este top recopilatorio De todas las estupideces más recientes Hechas y dichas por culo Porque no hay la necesidad de hacerle una crítica Cuando él mismo Es un meme andante Para ustedes tan es donde yo estoy Les falta mucho ¿Qué gonorrea? Mi nombre es Johan Pero me pueden llamar Spik Y estas son Las estupideces de Kuno Parte 1 Número 5 Soy una monstruosidad Él en su cuenta de TikTok Le gusta responderle a todo el mundo Tanto a fanáticos como a haters Es por eso que las preguntas que le hacen Son muy variadas Y las termina respondiendo de una manera Que no sé si es sarcasmo O de verdad se siente así Se me olvidé de repente La monstruosidad que soy El momento de mi coronación Como la reina latinoamericana Gente Si de algo estoy seguro Es que este hombre Tiene muchísima autoestima Porque yo no sería capaz De decir semejante babosada Babosadas de las cuales Todos nos reímos Que mucha gente me dice Que yo no soy cantante Que yo no soy actor Que yo no soy modelo Tú no eres crítico de la moda Tú no eres juez de modelaje Tampoco Ni tiktoker ¿Qué eres? Realista Pero no nos reímos con él Obviamente Sin embargo Él responde ante eso Diciendo que nos falta mucho Para llegar a estar donde él está Para podernos reír de él Es que yo sirve Muchos comentarios Referente a esto Que me dicen como de Cuno Es que tienes que entender Que no nos reímos contigo Nos reímos de ti Ajá Pero es que yo tampoco Me reo con ustedes Para ustedes Están donde yo estoy Les falta mucho Mano Tú estás pendejo ¿Qué hijo? Número 4 Hombre lleno de talento Y después de su rotundo Éxito mundial Llamado Tal vez no Con más de 1,6 millones De dislikes Ahora se le ocurrió La brillante idea De seguir en el mundo De la música Pues Él piensa que tiene Una hermosa voz Y yo sí canto Mira Mira Con esa hermosa voz Lanzó sus dos nuevos Grandes éxitos Que estoy seguro Te dejarán sordo El primero llamado Crush Sé que soy tu crush Mis besos te dan brush Ya basta por favor Y el segundo Y más reciente Llamado ¿Qué perra soy? Mira qué perra soy Mira qué perra soy Ay ya no más Número 3 De caminar A bailar culero Seguramente conociste a Kuno Por su famosísima caminata Agarraron Pues fue la única forma De hacerse famoso Aunque por momentos Quiere sacar sus pasos Prohibidos Para convertirse En todo un bailarín Profesional Eso lo ha demostrado En sus pinches videos Pero no una vez Ni dos veces Ni tres veces Ni... Ay ya perdí la cuenta Mejor quitenle el celular a Kuno Número 2 Harry Styles Es pura copia de Kuno Ya en este puesto Debes estar sintiendo El cringe En tu garganta Pero no podemos parar Porque el mismo Kuno No para de decir Pendejadas Cada que abre la jeta Y yo si canto Ya que hace un tiempo Fue invitado Y nominado A los premios Meow De MTV Entonces él Inspirado en el traje Usado por Harry Styles Decidió que sería buena idea Colocarse el mismo traje Para estar con la frente En alto Y sentirse la más perra Apoteósica Diva millonaria Britney Spears Es Britney En esa frente Cabe todo México Y luego En una entrevista Se le ocurrió Decir la atrocidad De que él Y Harry Styles Tienen cosas Semejantes ¿Qué? Si Así como acabas de escuchar Se comparó con Harry Diciendo que tenían Cosas Similares El chiste Se cuenta solo ¿Con qué se gustaría Hacer una colaboración? Yo definitivamente Me voy por Harry Styles O sea sería un sueño Hecho en realidad Estaría impresionante Como que siento que En algunos aspectos Son muy parecidos Entonces podríamos hacer algo Kuno ¿Te puedes dejar de humillar solo? Es que el video No lo quiero hacer tan largo Número 1 Modelando bien perra Y en nuestro puesto Número 1 Tenemos el momento Más criticado Recientemente De nuestro amado culo Debido a que fue invitado A modelar En el New York Fashion Week O sea Una cosa de moda Y la cosa es Que terminó modelando De la forma más exagerada Que hasta fue criticado Por modelos Que no podían entender Cómo lo invitaron Y si no lo has visto Tranquilo Aquí te lo muestro Con música Acorde a su caminado ¿Qué carajo fue eso? Por eso Kuno Nos deja una lección de vida No importa si estudias O trabajas duro Porque al final Si quieres ser famoso Solo tienes que caminar Bien viva Y creerte lo más importante De este pinche planeta La monstruosidad que soy Ay ya mejor Cállese señora Al final de cuentas Creo que hasta podría Hacer un video mensual De Kuno Cada mes sale Con unas cosas Que a lo mejor Una segunda parte No está tan mal Pero si quieren eso Recuerden dejar su hermoso like Y comenten Para ver si les gusta la idea No olviden suscribirse Para llegar a los 400 mil suscriptores Y síganme en mis redes sociales Si se les llega a dar la gana Claro está Ahora Sin más que decir Bye Hola ¿Qué haces aquí? Recuerda dejar tu like Para que Kuno no te jale las patas Chao Bueno Y eso fue todo por hoy Si quieres seguir perdiendo el tiempo Puedes mirar cualquiera De estos dos videos Y recuerda suscribirte Y activar la campanita Para que mi familia Esté orgullosa Nos vemos en el siguiente video Adiós